Hoy vamos a hacer un menú típicamente de verano por esta parte del sur, porque en verano hace muchísimo calor y gusta tomar cosas frescas y poquita cantidad. Vamos a hacer un gazpacho, que en cada casa y cada persona incluso tiene un toque distinto con el gazpacho, con tomates cera muy maduros, porque si los tomates no son muy maduros no merecen la pena hacer el gazpacho. Pimientos, cueno de cabra y tres ajos a los que le quitaremos el germen, sal y aceite. No le echo vinagre porque el vinagre no es bueno para la absorción del hierro. Después haremos una tortilla de patatas, las patatas, los huevos y una cebolleta, que yo la hago en microondas. Y como guarnición pondremos una col morada cortada en tiras finitas, las enharitanemos con pan especial para freír pescado, un poquito de cúrcuma llevará la harina y un poquito también de comino en polvo. Como yo después tamizo el gazpacho pasándolo por el pasapuré, en realidad lo único que hago al tomate es quitarle el centro y si tiene algún tipo de picadura o el final, y lo parto en cuatro, echándolos en el vaso, este es el vaso de la termomix, pero se puede echar en el vaso de cualquier otra turmix o incluso en un bol y después se le pasa el brazo mecánico. Algo más de un kilo de tomate, un pimiento, vamos a echarle un diente de ajo, como un cuarto de aceite de un vaso grande y un par de cucharadas colmadas, bueno, un poquito menos de sal. Después se rectifica si resultará suzo. Yo no le pongo pan, porque este va a estar en el máximo de potencia de trituración. Y lo dejo hacer mientras voy pelando patatas. Ya he triturado el lateromix, pues lo paso por el pasapuré, para que quede una sopa suelta y fría. Abajo he puesto algunos hielos para que lo enfríen bien. Esto es lo que queda una vez que hemos pasado, que han ahí todos los pellejitos y las cepitas de los tomates. Mucho, tiene esta consistencia tan líquida que nos gusta a nosotros. Salga espacho con su guarnición de tortilla de patatas y de col morada frita. Como se puede ver, hace una buenísima bandera republicana. Gracias.